Triunfo para la historia del club deportivo Badajoz que venció y convenció ante todo un campeón de liga el Deportivo de La Coruña 3-0, doblete de Gorka Santa María y el tercero de Aquino con la colaboración inestimable del defensor gallego. Te analizamos todas las claves y hacemos una radiografía muy extensa de este triunfo bajo la lluvia, de este delirio bajo el diluvio aquí esta noche en el Descuento Blanco y Negro. Desconecta y siéntate a disfrutar. Bienvenido a tu zona de confort. Nuevo Clase C. Pues el Badajoz se impuso, te lo hemos dicho al abrir el programa y ahora te lo vamos a contar y vamos a ver esas imágenes, imágenes que van a verse una y otra vez durante muchos años en el seno de la familia Blanco y Negra. Vamos a ver este resumen, lo vamos a ver aquí en el Descuento Blanco y Negro. Lo están viendo bien, Badajoz 3, Deportivo de La Coruña 0. Sí, el Deportivo, el que se quedó a las puertas de la final de Champions, el que venció en la Liga de la temporada 1999-2000, hace ya muchos años, pero campeón de Liga. Ahí está, el primero, nada más empezar, centro muy pero que muy bueno y cabezazo a un mejor, gran definición de Gorka Santa María. Solo habían pasado 6 minutos y el Badajoz ya estaba siendo capaz de tumbar al Deport. Muy buen centro y también mejor definición del que se convertiría en este encuentro en el Pichichi de la categoría máximo goleador, Gorka Santa María del grupo primero. El Deportivo de La Coruña que tendría sus opciones, ahí lo intentaba el cuadro gallego, pero sería el propio atacante deportivista el que lo intentaría. Este es Miku, el que le pega el palo después de una jugada a base de rebotes y que no termina de despejar bien el Badajoz. El propio Badajoz lo intentaría y lo tendría muy cerquita en este buen intento y lo seguiría intentando probando la portería de Ian Mackay. Este es el segundo, ya en la segunda mitad, nada más comenzar el segundo acto, al igual que hizo en la primera mitad, al comienzo del partido de esta segunda mitad, de nuevo Gorka, esta vez rasito y con el pie. Tampoco es fácil definir porque tiene que tomar muchas decisiones en poco tiempo. Anota el 2-0. El equipo local que lo seguiría intentando, aquí lo va a tener Jesús Clemente, buena parada de Ian Mackay, ante esa internada del extremo. Sufrió y padeció el Deport al Badajoz de muchas fases del encuentro. No se sintió cómodo y su muestra de derrota. Aquí vamos a ver el tercero, centro de Dani Aquino y la peña que cabecea adentro de su propia portería. Hay quien se lo da a Dani Aquino, hay quien se lo da al defensor. En cualquier caso, no parece que haya duda en que el zaguero deportivista toca. Y este, en cualquier caso, sea de quien sea el gol, supuso el 3-0 definitivo. Pudo moverse el marcador, pero al final el club deportivo Bajóz se iba a poner. Ahí tendría incluso alguna opción más. Despeja de forma poco ortodoxa la defensa del Deport. Pudo ser incluso mayor la renta, pero al final delirio bajo el diluvio en el Nuevo Ibero. Lo celebra lo grande el Badajoz con su afición. No importa que lloviera. El Badajoz que se impuso en esta jornada 27 en la que se produjeron estos otros resultados en el grupo primero de la primera red. Unión Deportiva La Groñez, dos unionistas. Uno, el resultado que se le dio por vencido al Rayo Majadahonda. Dos a cero ante el Extremadura en un encuentro que no se jugó al retirarse el equipo de Almendralejo. El Tudelano que sorprendió al Celta B, equipo que está en playoff. Cero a dos. Cero a tres venció el Calahorra ante el Sanse. Empate sin goles entre Racing de Ferrol y Real Unión de Irún. El Badajoz que se impuso 3-0 al Deportivo, el partido que acabamos de ver. Nueva victoria del Bilbao Athletic que se aleja de los puestos de peligro. Uno cero ante el Dux. No se llegó a jugar el Valladolid por mesa hasta la vera. Racing de Santander 2-1, más líder en los Cantabros. Y empate a dos en un vibrante encuentro entre la cultural de la Nesa. Y la Sociedad Deportiva La Groñez. Líder más destacado y con un tiro hacia el título que además le daría el ascenso directo al Racing de Santander. El Deportivo que incluso ve cómo se ve acerca perseguidores como el de Celta B que no pudo ganar tampoco. O el Rayo Majada Onda, 51 puntos tiene el equipo de La Coruña, 47. Están empatados el filial del Celta. Y el propio equipo majariego cerrando los puestos de playoff. El Racing de Ferrol con 46. Los mismos que la U de Logroñés que está fuera de estos puestos de fase de ascenso. 43 tiene el Calahorra, los mismos que el Real Unión de Irún. El Badajoz que ya empieza a asomarse a la zona noble de la clasificación con 41 puntos. Uno más que el Unionistas que tiene 40. 39 tiene el Sanse. La Sociedad Deportiva La Groñez tiene 37. 36 la Cultu, en la puesto 14 está el Dux Internacional con 32. Fuera del descenso marcando la permanencia el Bilbao Athletic con 30 que se está alejando poco a poco de esos puestos. El Talavera está a 5 aunque con un partido menos. Si consigue vencer al Rayo Majadonda no, al Valladolid Promesas en ese partido podría tener opciones de salvarse. 27 partidos ha disputado el Zamora con 22 puntos. 18 tiene el Valladolid Promesas también con un partido menos. Y el Tudelano que está todavía bastante lejos pero viendo ya poco a poco más cerca a sus perseguidores es el equipo de Tudela. El Extremadura ya está fuera de la competición desde hace varias semanas. Desconecta y siéntate a disfrutar. Bienvenido a tu zona de confort. Nuevo Clase C Autofrenos Extremadura Recambios y accesorios para el automóvil Estamos en Carretera de la Corte 45A Pabajo Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Es tuyo Y lo que me gusta tengo Con toda seguridad ¿Se te ha roto la cuerda de la persiana? ¿Es momento de cambiar tu ventana? En Persionas Badajoz somos especialistas en instalación y montaje de persianas y mosquiteras. Máparas de seguridad anti-COVID en cristal. Te asesoramos y vamos a tu domicilio sin compromiso. Llámanos al teléfono 924 27 22 22. Encuéntranos en Facebook. Persionas Badajoz Una vez vistas las imágenes de este triunfo histórico Ahora lo vamos a desmenuzar Lo vamos a reposar un poquito porque merece la pena José del Pozo, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Luis Santiago Guinao, ¿qué tal? Buenas noches Bueno, hoy vamos a hablar un poquito más de fútbol Creo que ya era hora y por fin la ocasión lo merece Sigue habiendo en el aire temas extradeportivos, por supuesto Pero creo que es un triunfo histórico del que merece la pena hablar ¿Quién nos iba a decir? Si nos dicen hace tres días, el viernes, 3-0 al Depor Nos pinchan y nos sangramos Yo creo que incluso la gente firmaba hasta el empate Es verdad que el Depor venía una dinámica de resultados mala Borja venía también ahí en el borde, en el límite de la cuerda Para caer o no caer Al final parece que todavía no ha pasado nada en Coruña Pero no se llevaban dos partidos sin hacer goles Es verdad que estaba todo un poco el ambiente caldeado en Coruña Y a lo mejor era el momento idóneo para meterle mano al Depor Pero yo creo que nadie se esperaba cierto partido Cierto, como se puede decir, cierto resultado Porque además se quedó para mí corto el resultado O sea, tiene Clemente un par de ellas, Gorka tiene otras Creo que incluso el resultado se queda corto Entonces, de ahí el estado eufórico De la gente que lo vivió el otro día en el Nuevo Ibero Santi, ¿crees que esto es flor de un día? ¿Se va a mantener esta buena dinámica, estas buenas sensaciones en el Nuevo Ibero? Hombre, yo creo que sí Yo creo que esto no es flor de un día Yo creo que el equipo se ha adaptado a la situación Sobre todo el tema extradeportivo Quizás está pasando, por lo menos de cara a la aficionado Está pasando un poquito a un segundo término Y yo creo que ellos están haciendo todo por dos motivos Uno, porque realmente quedará el equipo lo mejor posible para arriba Y segundo, para su ru final de la temporada Porque el año que viene estarán aquí o no estarán aquí Pero con lo que están haciendo Pueden tener una situación en equipos de mejor categoría Por decir, por el tema de categoría de división Y creo que ahora mismo se han puesto en una situación Que el equipo es muy difícil que no ganen Aquí fue una pena que hubiese poca gente Relativamente poca gente el sábado Porque se hubiese disfrutado muchísimo La gente hubiese disfrutado Y realmente hemos visto que entre todos empujando Se puede conseguir alguna costa más alta Y bueno, se ha visto un poco Emerger a figuras en las que hace poco Estaban en duda Gorka que incluso empezó cuestionado El principio de la temporada Que Benito al principio de temporada ganó el sitio Y que bueno, que decían que era un delantero Que cumplía, pero que no era un delantero De primer nivel Bueno, ahora está demostrando con números Que sí, que es un delantero de primerísimo nivel Yo lo comentaba ayer Creo que Gorka ahora mismo está a nivel de segunda división Creo que además pasa por su mejor momento Desde que llegó a Badajoz A nivel de números, a nivel de goles Es cierto que él luego tiene dos parcelas Que están muy divididas Pero que al final cuando se unen Pues es más del 100% Que una es la del trabajo La de la lucha no se negocia Como se diría en Cádiz Y la otra es el apartado de números Como tú estás hablando Es que aparte de Gorka El trabajo que te da Si ya te está haciendo goles también Se está descubriendo como ya el delantero total Que necesitaba un equipo Entonces estamos hablando Que yo creo que Gorka pasa por su mejor momento Desde que llegó a Badajoz Y es cierto que Gorka Todos los principios de temporada Hay run-run Él no empieza bien A lo mejor el tono físico En el que llega Al principio de temporada No es el idóneo Pero siempre trabajando A la chita callando No alza la voz Él entrena Trabaja Marca Y al final Cuando llega Los finales de temporada O ahora Que estamos casi en tres cuartos Vemos al mejor Gorka De todas las campañas Otra de las figuras Que bueno Que se ha reivindicado O al menos lo parece Es la de un entrenador En la que llegó hace Un poco más de un mes Y bueno Poco menos que se le Que se le la pida Por venir de la mano De quien viene No sé si es Mérito de Isaac Joveo O Isaac Joveo Como se comente Como se diga O de la autogestión También que se está hablando No sé Qué porcentaje tiene Hombre yo creo Yo creo que tiene De todo un poquito Hay que ser justo Hay que ser justo Y lo mismo que ser crítico Cuando llegó Porque no lo conocíamos Vamos a darle un valor Porque algo estará haciendo Algo estará haciendo Realmente lo que sí Le ha dado un equilibrio Le ha dado coherencia A la situación Yo creo que los jugadores También pues saben Que esa es la situación Idónea para el equipo Para el club Y yo creo que están Todos de la mano Haciendo que esto Vaya lo mejor posible Y hombre Algo tiene que haber puesto él Por lo tanto Hombre Yo sí he visto Algo Algo por lo menos Quizás Por el cariño que le tengo Al club Quiero ver algo positivo En el club O sea en el equipo Que es que el equipo Está jugando Un poquito más adelantado Un poquito más valiente Un poquito más directo Quieras o no Algo de positivo Se está sacando Esperemos que esta situación Se pueda ratificar En un futuro Y ver que el equipo Realmente Lo está dando Yo creo que Lo de Jovert Tiene dos aspectos claves Una es alejarse Un poco Del discurso Futbolístico Como pasaba Yo sabéis que soy muy decano No lo voy a negar Porque me parece un estrenador Fantástico Pero creo que Jovert Se ha alejado un poco Del discurso institucional Creo que se habla más De fútbol Creo que sus ruedas de prensa Están ligadas al fútbol Creo que eso es muy importante También Si lo hace dentro del vestuario Creo que esa es una de las claves De Isaac Jovert Y la segunda Es poner a cada futbolista En su sitio O sea José Magallego Juega en el lateral zurdo Que apenas jugaba Miguel Núñez Juega de pivote Y creo que otra cosa Muy importante Es la ilusión de Aquino De nuevo El tener a Aquino En el terreno de juego Es subir La calidad del equipo Varios niveles Estamos hablando De que Aquino Ha estado lesionado Casi toda la temporada Pero estamos viendo ya Un nivel de Aquino Que quizás no llega A la altura De la temporada pasada Todavía Pero que cuando está Aquino Lo nota mucho El equipo Y creo que también Ha sido un abazo De Jovert El tenerlo disponible Y también ponerlo Porque quizás Conozcara apenas Tenía minutos No sé si por el tema De la lesión Pero creo que son Dos aspectos claves Y luego el nivel De autogestión Yo creo que cuando llega Un entrenador Que no tiene tantas tablas Que es más inexperto Y teniendo Futbolistas capitales Como tiene El club deportivo Bajo ahora mismo Creo que La ayuda es de ambos Creo que el futbolista Está ayudando al entrenador Y el entrenador Ayuda al futbolista Quiero decir Creo que hay una autogestión Creo que la seguirá viendo De momento Y creo que el entrenador También se está nutriendo De esta ayuda Con la autogestión Está aprendiendo Y creo que al final Jugadores Y cuerpo técnico Aprenden de esta situación Que bueno Pues ha sido un poco Rocambolesca al principio Hay que decir Que todos hemos criticado La llegada Pero está callando bocas Quedan 5 puntos Para llegar a ese playoff 11 jornadas Bueno a priori Parece que queda tiempo Pero siempre y cuando La buena dinámica La buena racha siga Hombre Lo bueno que tiene Que es que Hace dos o tres jornadas Estábamos a cinco puntos Seguimos estando a cinco puntos Pero por ejemplo Al Celta Le hemos quitado dos puntos Le hemos quitado una serie De puntos A otros que estaban por encima Y realmente lo de sumar Es estar ahí Es que si no hubiésemos ganado Estaríamos a ocho o diez puntos Y posiblemente Hubiésemos tirado la toalla Ahora mismo Tenemos la ilusión De que podemos seguir jugando Compitiendo de esa forma Y con la dinámica Que tiene el equipo Yo creo que podemos llegar Yo creo que podemos llegar Porque es que después Ahora hay enfrentamientos directos Hay una situación De que el club Tiene mucho más que ganar Que perder Por otro lado Has hablado también De que el equipo También ha mejorado Está mostrando su mejor versión Ante la llegada De algo No la estabilidad completa Pero sí Que al final Has percibido tu dominado Todo suma Todo suma evidentemente Creo que no es lo mismo Llevar tres, cuatro meses Sin ver un céntimo A por lo menos Que tengas esa opción De haber cobrado Aunque sea un mes Yo creo que el futbolista También eso le apoya Entonces claro que Evidentemente es uno De los puntos También que han podido Llevar a la situación A la que está ahora A nivel deportivo El equipo Hablamos también Antes del caso De Dani Aquino De Gorka Santa María También Gorka Se está beneficiando Muy mucho De la presencia De Aquino Porque ya No es el de la referencia No es el que van a cubrir Sino que también Van a Aquino Hombre mira Hay una situación muy buena De que es que ahora mismo Está la plantilla Prácticamente al 100% O sea que Esto El entrenador Le ha venido fenomenal Porque quieras o no Ha acogido a la plantilla Lo que tenemos ahora mismo De plantilla Todos pueden jugar Es un lujo Tener cuatro Extremos digamos Tanto Este sábado Empezó Clemente Y empezó Celu Después tenemos a Concha Que había estado malo Y cada vez que sale Para mí es que De los mejorcitos que hay En la categoría No en el equipo En la categoría Y tenemos a Adilson Y sí dio Un máster auténtico De buen fútbol Tenemos a Tenemos a Otegi Que entra Y suma mucho Tenemos a dos jugadores Que ahora mismo Le está dando Una personalidad Un carácter Y unas ganas de ganar Que es Miguel Núñez Y Dani Aquino O sea que es que Todo nos está Nos está viniendo bien Y esto hay que aprovechar Los equipos Y la temporada Son por dinámica Ahora estamos En la dinámica buena Y hay que aprovecharla Yo creo que esto No va a venir Habiendo sumado 4 de 6 Ante los dos primeros Ahora mismo Recientemente con el Racing Y ahora con el Depor Quedan digamos Los que están por debajo De esos dos primeros puestos El Real Unión Que viene dentro De dos semanas Queda por ahí Y además que te vas a enfrentar Con gente que está en descenso Que ya vimos el otro día El Celta B con el Tudorano 0-2 en casa Del Celta B Ahora mismo Cualquiera te puede ganar Las fuerzas yo creo Que se igualan Los que se están jugando Por abajo Van al límite Los que están arriba Van al límite Es cierto que yo creo Que a lo mejor El equipo más fácil Es el que se mete En tierra de nadie Creo que de momento Todos están jugando algo Entonces ganar un partido Va a ser tremendamente difícil Y yo creo Que bueno Viendo al aficionado Viendo como están las cosas Se puede crear En un posible playoff ¿Por qué no? Me parece un poquito trampa El partido del domingo Que viene ante el Duk Que viene ahí un poco Con la euforia del 3-0 Y bueno Pensar que el Duk Está ahí un poquito También en tierra de nadie Un poquito por encima del descenso Con cierta renta Creo que es un poquito Peligroso confiarse Yo estoy de acuerdo con José Porque realmente ahora Todos están jugando algo Porque es que el Duk También no se puede dormir Porque le vienen apretando Desde atrás Ahora mismo La categoría está muy complicada Cualquiera le gana a cualquiera Todos están jugando algo Y realmente Nosotros Nos pasa lo mismo Y ya mirando para arriba Lo que creo que El equipo tal como está Yo creo que Para poder dar un paso adelante Y meternos Y meternos realmente En la pomada Pomada que queremos todos Que están más cerquita Ponernos a dos o tres puntitos Y en cuatro o cinco jornadas Intentar dar el paso A meternos entre los cuatro Porque hay posibilidad Yo lo veo Equipo tenemos Tenemos un equipazo Yo lo dije desde Primero de temporada Tenemos un equipazo Yo no sé qué Vuelvo con lo mío Qué pena lo que nos está pasando Porque la temporada La temporada Podría haber sido Estupenda Maravillosa Pero tenemos un equipo Que yo creo que la gente Ya nos respeta La gente viene Y no viene ya tranquilo Porque sabe que En cuanto que el equipo Juega bien Le gana a cualquiera Y bueno Yo espero que Que esta dinámica Siga como la tenemos Ahora mismo Se cambian un poco Las tornas De lo que ha sido Este comienzo de año En el que Da la sensación De que ha jugado Mucho más lejos Del vivero Que en casa Me refiero Que ha habido Más número de partidos Fuera de casa Ha habido incluso Varios seguidos Fuera de casa Ahora en abril Cuando llegue el mes de abril Los tres partidos Que hay Porque el de Extremadura No cuenta Los tres son en casa Si se sale Sacar adelante Lo dejo De al que hablar Sí Yo creo que todo Pasa por ahí Es verdad que Incluso Lo que tú dices Es cierto Con lo de los partidos Fuera de casa E incluso Yo le sumo Que el Bajos en casa De aquí para atrás No ha sido un equipo Del todo fiable Entonces te da la sensación De que No No estás jugando bien En casa Parece que fuera Ha habido un momento Que has sacado buenos resultados Pero Claro Te da esa sensación Que tú dices Yo creo que ahora mismo Todo pasa por la media inglesa Ganar en casa Empatar fuera Ganar en casa Empatar fuera Y yo creo que Te debería de dar Para jugar el privado De aquí a lo que queda Esos tres partidos En casa son vitales Y además Subo más un más tres Contra el Extremadura En abril también Si eres capaz de ganarlo Y hacer 12 de 12 en abril Te metes en mayo En una dinámica Muy positiva Probablemente Si ganas esos cuatro partidos Dentro del playoff Y con un posible playoff Ya muy cerca Porque estaríamos llegando A final de temporada El escenario Evidentemente Es completamente Distinto Pero no sé si recuerda Un poco al año 2019 Creo que era Cuando el equipo Estaba algo alejado Del playoff Y una buena dinámica Le acabó dejando En esa cuarta posición Que le permitió jugar El playoff Hablo del Badajoz De Nasti En su día Que bueno Le empezó a salir todo Todo lo que antes no le salía Le empezó a salir Y todo gracias a la buena mentalidad La buena dinámica No sé si es repetible eso Hombre yo creo que sí Que de ahí debemos aprender Precisamente Que hay posibilidades Después hay otra cosa Que también es importante Yo creo que los árbitros Ya vienen de frente Al campo Al nuevo Ibero Yo creo que nos están respetando Al nuevo Ibero Yo he visto arbitrajes Que la verdad que era Que me desesperaban Porque yo creo que El tema institucional Instintivamente a la gente También lo tocaba Y decía bueno Están como están Y como van a desaparecer Hagamos lo que hagamos Está bien hecho Y no Ya vienen Ya vienen diferentes Ven que Que el club es importante Ven que la afición Están todos a una Y eso va a ser también importante De que seamos respetados Y después por supuesto El no mirar para atrás Mirar para adelante Ver que Haciendo esos resultados Estamos arriba Y hay que hacerlo Hay que hacerlo sí o sí Yo con respecto A lo del año de Nafti Aquel año me pareció Un milagro Un milagro Con la plantilla Que había mucho menor presupuesto Las lesiones Estaba recordemos Después del partido El Sevilla Atlético El día de la lotería En play out Para jugar play out Acaba jugando Una fase de ascenso Que por cierto Para mí el logroño Merece ganar Merece llevarse No la asimilo tanto Porque este año Hay una plantilla Que vale un dinero Es una de las plantillas Con mayor presupuesto Del grupo Entonces creo que es un poco Diferente Eso sí que es cierto Pero que la situación Institucional Es verdad que no te ayuda Entonces Asimilándonos Veremos a ver qué pasa Porque Si Llobe es capaz De meterse en un play off Yo creo que este año Después de todo Lo que ha ocurrido Después de las semanas Que el club ha pasado De lo que los aficionados Han pasado De lo que los jugadores Han pasado También puede ser Incluso un milagro Pero no se cierran puertas Yo pongo siempre El ejemplo del Burgos El Burgos el año pasado Denuncias a la AFE Meses sin cobrar Se presentan en un play off Cogen, ascienden Y al final pasa lo que pasa El fútbol No sabes por dónde va a salir Lo del otro día No se lo esperaba nadie Lo del 3-0 Y llevamos semanas Viendo que Dices Joder Puede ser Pero el fútbol Es tan injusto También muchas veces O es tan difícil De desgranar Que a lo mejor Cuando menos te lo esperas Consigues algo Por eso digo Que al final Habrá que esperar Al último momento Para ver qué ocurre Con el equipo Decía Llobe en su llegada Bueno Tienen que pasar partidos Tiene que haber resultados Cuando la gente Empieza a ver Que si el equipo Empieza a ganar Ya va a cambiar Un poco el discurso Parece que de momento El tiempo Está dando la razón A su discurso Yo no me gustaría Que cambias el discurso Que siga igual Que siga con la humildad Que ha venido Que siga atando cabos Y atando a los jugadores Para que todos Sigan de la misma manera Y que realmente Vea que trabajando Poniendo coherencia Como la que está poniendo Puede tener un resultado Bastante positivo Próximo partido Ya vamos a retomar El tema de los pronósticos Que al final Siempre se agradece Que habíamos estado Unas semanas Vaticinando Si el club Va a tener estabilidad Si el club Va a vender Si iban a pasar Cosas buenas Incluso Vamos a volver Al pronóstico Matemático Dux Badajoz Del próximo domingo Vaticináis algún resultado Yo El Badajoz Tiene dos bajas importantes Que son las de Pardo Y Gorka Santa María Por acumulación de tarjetas Creo que el Badajoz Tiene equipo Para ganar en Dux Si que es cierto Que el campo Quizá no es el idóneo El rival También tiene bajas Pero es cierto Que está más asentado Entonces bueno Nunca firmo un empate Creo que el Badajoz Puede ganar Pero un empate En Villaviciosa No sería malo Pero creo que el Badajoz Puede ganar Hombre Yo En estas situaciones Y en estos momentos No creo que Que haya muchos equipos Que nos puedan ganar Realmente con las situaciones Que le está diciendo José De las dos faltas Que tenemos Que son importantes Son bastante importantes Pero yo Creo que vamos a ganar Yo creo que vamos a ganar Pero Vamos a poner ahí Un Pero Si empatamos Tampoco Vamos a hacer Que no es malo Intentar hacer La media que dice Que es la media inglesa Y no perder Fuera Y ganar en casa Y yo creo que sería Un camino Bien recorrido Donde va a ganar El Badajoz seguro Es en las gradas Porque viendo Como se está moviendo La cosa Van a ir bastantes Aficionados a Madrid Más los que hay allí Y bueno Es un campo Porque no suele ir Mucha gente Y creo que ahí El Badajoz Sí que va a ganar Casi que seguro Entonces también Es un punto a favor Para el conjunto Blanquinegro Y ya para Para cerrar Ante esas dos bajas Importantísimas De las dos más importantes Dos capitanes La de La de Pardo Y la de La de Gorka Lo más probable Es que True York Así que no queda Otra que Que juegue Bueno Hay varias O que opción Se os ocurre Para sustituir Por lo menos A Pardo Porque Con Gorka Existe la opción O de poner a Tahiru O de adelantar Si yo creo Yo creo Que con Gorka Al fin y al cabo Adelantar a Dani Aquino Y jugar a Adriquodas Por detrás Tengo esa sensación Y Si yo Y luego La otra variante Que yo te iba a dar Es jugar con Miguel Núñez En central zurdo Gorka Pérez En el diestro Y jugar con Con los dos zurdos En el hándicap No Gorka Pérez Es diestro Lo que pasa Es Juan Perfil zurdo Sí Entonces Puede ser que Gorka Pérez juegue En la derecha Juegue Núñez de la izquierda Y Otegui Si Gómez Y Adriquodas Sea el El triplote El triplote El triplote Del centro del campo Más sabiendo Que Trujol No ha tenido Muchas oportunidades Últimamente Entonces yo creo Que si tira por rodaje De futbolistas Creo que la clave Puede estar ahí Yo creo Yo no tocaría Mucho Lo que está haciendo Yo pondría A Trujol Para mantener A Miguel Núñez En el triplote Y meter Dejarlo Y arriba Pues posiblemente Meter un poquito Más arriba A Dani Aquino Y meter por detrás Bien a Adri Cueva Que todavía estoy esperando De que me demuestre Lo que yo pienso de él Que es un pedazo De jugador Y yo metería a Adri Cueva Detrás de Aquino Quizás a lo mejor Haciendo un rombo ahí Podríamos cubrir un poquito más La situación y la zona Y creo que nosotros Podemos ganar perfectamente También existe la posibilidad Incluso de meter a David Concha En la media punta Que ya ha jugado alguna vez Hay muchas opciones Así que ya veremos Ya iremos viendo Que la semana es muy larga Muchísimas gracias José Y muchísimas gracias Santi A ti por invitarme Ya tenemos por aquí Al protagonista En Clave Blanquinegra Enseguida hablamos con él Desconecta y siéntate a disfrutar Bienvenido a tu zona de confort Nuevo Clase C Autofrenos Extremadura Recambios y accesorios para el automóvil Estamos en Carretera de la Corte 45A Palajos Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho Es suyo Y lo que me gusta Tengo Con toda seguridad ¿Se te ha roto la cuerda de la persiana? ¿Es momento de cambiar tu ventana? En Persionas Badajoz Somos especialistas En instalación y montaje De persianas y mosquiteras Máparas de seguridad Anticovid en cristal Te asesoramos Y vamos a tu domicilio Sin compromiso Llámanos al teléfono 924 27 22 22 Encuéntranos en Facebook Persionas Badajoz Para todos aquellos contratiempos Que te surjan en casa Relacionados con las persianas Con las ventanas O incluso Si quieres instalar un toldo Hay un sitio en Badajoz Que son especialistas Además Es muy fácil Tú lo buscas en Google Persionas Badajoz Y el nombre que te aparece Es Persionas Badajoz Un sitio Que de verdad se le da Muy pero que muy bien Estos son profesionales Y en los que les puedes pedir Presupuestos sin compromiso Llama al 924 27 22 22 Aquí al lado En el polígono al nevero Persionas Badajoz Pues ya estamos aquí con el protagonista Blanquinegro de esta semana Y podemos decir que prácticamente Abarca gran parte de los equipos Del Club Deportivo Badajoz Estuvo la temporada pasada En Juvenil División de Honor Las pasadas temporadas Y también esta temporada Está alternando el primer equipo Con el filial Miguel Narváez ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Bueno ¿Cómo está siendo esta temporada? Porque bueno Al final Verano Parecía que incluso Que había la posibilidad De que te quedaras En el primer equipo Al final Tú eres el que dice Yo quiero jugar Quiero estar también En el filial ¿Cómo está siendo esta temporada? Bueno A ver Al principio Yo no sabía exactamente Lo que iban a hacer conmigo Yo lo único Que sabía Es que era jugador del Badajoz Y estuviera un equipo Hubo un otro Iba a intentar aprovechar Mis oportunidades Y dar lo máximo de mí Y ya está Ahora bien Hasta finales de verano Que ya me comunicaron Que lo que le interesaba Al club Es que este año Pues jugar a partidos Y además en una competición Como es Tercera Red Y creo que era lo mejor para mí Así que yo estaba Totalmente de acuerdo Y respecto A cómo ha ido el año Pues Está siendo un año Largo No se me está haciendo Tan pesado Es verdad que Han sucedido Numerosos acontecimientos Extra deportivos Sobre todo Pero bueno Ahora parece que La cosa ha cambiado un poco Vamos a ver Cómo sigue evolucionando El tema Y ya te digo El año pasado Probablemente viví Lo mejor Del fútbol En mi Poca trayectoria Que llevo en el fútbol Y este año Pues me ha tocado vivir Todo lo contrario Y al final Pues yo lo intento ver Desde un punto de vista Positivo Para que sepa Uno diferenciar Pues Dónde puede estar el techo Y hasta dónde puedes caer ¿No? Siendo tan joven Estos acontecimientos De los que has mencionado Al final Marcan Y aunque sean cosas Desagradables Y negativas Que vivir Al final Te enseñan cosas ¿No? Hombre Sin ninguna duda Te enseñan muchísimo Y claro Al final Estás rodeado De personas Más experimentadas Que llevan más años En el fútbol Y te dicen Todo lo mismo Que es lo peor Que han vivido ellos En su trayectoria Es decir Con 19 años Tener la experiencia De lo más negativo Pues yo creo que me va a ayudar Mucho a valorar De cara al futuro Pues los años Independientemente Si son mejores Si son mejores o peores Pero es complicado Volver a vivir Una situación así La verdad Bueno Con tus compañeros Con Gonzalo Con Limones No sé cómo La relación entre los porteros Normalmente Suele ser buena Suele ser positiva De una competitividad sana No sé cómo está siendo El caso con vosotros Bien Bastante bien Pues la típica relación De los porteros Entrenamos Los días que entreno Con ellos Pues entrenamos los tres Y además nos llevamos muy bien Y estamos haciendo bromas Con Javi también Entrenado de portero Y yo estoy muy contento Este año Con los compañeros Y sobre todo Con el ambiente Que hay entrenando día a día Te tocó hace Sin ir más lejos Diez días Viajar con el primer equipo A Tudela Se produce de una manera Un tanto inesperada Pero bueno Al final Lo que viene a ser Una persona que compatibilice El tercer puesto Del primer equipo Y el primero del filial ¿Sabe que alguna vez Puede pasar esto? Sí De hecho ya me ha pasado Este año Pues en tres ocasiones Que al final Pues me duele El hecho de no poder Jugar con mi equipo Porque Al final el filial Ha sido el equipo Más damnificado Por la situación del club Y dejarlos tirados Pues siempre me duele Pero al final El primer equipo Es el que manda Y eso hay que aceptarlo Y bueno Pues la semana pasada Me avisaron el jueves Porque Limones Estaba un poco Tocado de la espalda Y nada Pues el viernes Fui con ellos A Tudela Con toda la expedición Después de entrenar Por la mañana Y el sábado Cuando nos volvimos De madrugada Pues entre mis padres Y yo Ya pensamos El jueves por la noche La opción De quedarse En Navalmoral De la mata En un hotel Y que al día siguiente Pues el autobús Con el equipo Del filial Me recogiera Y pudiera jugar Yo creo Que Había que hacerlo Porque Aunque supusiera Mucho esfuerzo Porque al final En el filial Estamos 12-13 jugadores Cada fin de semana Y si encima Quitamos más jugadores Aún Pues Nos quedamos Un poco colgados Y por eso Yo creo que Mereció la pena El esfuerzo Además de Sacar un resultado positivo De un campo complicado Obviamente Si hay una persona En el primer equipo Que les toca Muy de cerca Tanto Los principales Equipos Tanto El equipo Que más arriba Está en la cantera Que es el Juvenil A En división de honor Como el filial Como el primer equipo Tú eres la persona Que está ahí un poco Vinculada A los A los tres ¿No? ¿Cómo estás viendo La trayectoria De los tres equipos? Bueno pues Este año Yo ya no soy Del juvenil Pero obviamente Hemos entrenado juntos Hemos compartido campo Hubo una etapa Que Que José María Nos estuvo entrenando Debido a que no teníamos Entrenado Entonces pues Lo seguimos muy de cerca Y Viniendo de dos años De división de honor Sabemos la dificultad De la liga De los rivales que hay Y bueno pues El división de honor Creo que está muy bien Ubicado Obviamente mejor Que las dos temporadas Anteriores Porque a nosotros Nos costó Y no lo salvamos Hasta final de temporada Y ellos sin embargo Pues creo que Si no me equivoco Llevan siete puntos De diferencia Con la zona de descenso Así que están bien Posicionados Están compitiendo bien Han ganado a rivales Con mucho nombre Así que Y yo creo que el trabajo Que se está haciendo Es bastante positivo Y pues deseando Que ellos se salven Para que nos puedan ayudar Porque lo necesitamos Y bueno Respecto al filial Está siendo un año Muy difícil Porque Ya no solo La sensación De que Tienes todo en contra De que Te sientes solo Yo y el resto De mis compañeros Obviamente De vivir Pues eso Lo peor Dentro del club El equipo más damnificado Sea el nuestro Y aún así Compitiendo bien Jugando bien a fútbol No obteniendo Los resultados esperados Entonces Cualquiera que haya ido A ver nuestros partidos Creo que estará de acuerdo En que merecíamos Muchos más puntos De los que tenemos Pero bueno Nos han llegado Tres personas Como cuerpo técnico Después de dos meses Y medio Sin tener cuerpo técnico Nos han respaldado Al final Ideas de fútbol Pocas puedes cambiar En tan poco tiempo Y bueno Ese respaldo Esa unión De los que estamos Porque al final Somos creo que Dieciséis en plantilla Y tres que están Lesionados De larga duración Más o menos Te quedas con trece Una semana Uno tiene cinco amarillas No puedes jugar Una semana Tienes exámenes en Madrid Y te quedas con doce Dos somos porteros Es decir Que Todo en contra Entrenábamos por la mañana Y entrenaban ocho Porque hay jugadores Que van con el primer equipo Para que el primer equipo Este lleno de jugadores Entonces pues Un año súper complicado Pero Desde que han llegado Estas tres personas Que son Javi Kieler Juli Caro Y Remy Pues nos hemos sentido Muy respaldados Estamos entrenando A las dos de la tarde Para que podamos ir a entrenar Los máximos posibles Además de la ayuda De chicos del juvenil B Entonces pues Nos hemos rehecho un poco Los resultados han acompañado Y estamos en un buen momento Y bueno El domingo tenemos Un partido muy importante Con un rival directo Así que a seguir Desde que llegaron Estas tres personas Pues diez finales Nos quedaban Hemos jugado cuatro Pues seis que nos quedan Y respecto al primer equipo Pues Está siendo también Un año difícil Porque al final Irte a entrenar Y más que entrenar Futbolísticamente hablando Te pegas unas cuantas horas Hablando sobre Cosas extradeportivas Pues es complicado O saliendo a entrenar Muy tarde Por razones que no son Las verdaderamente importantes O teniendo un partido Al día siguiente Y no estás hablando Del rival Eso Al final afecta Y se ven En los puntos En los resultados Y demás Pero bueno Yo creo que el primer equipo Está lleno de Ya no solo futbolistas Sino personas Que han sabido Llevar la situación Lo mejor posible Se han adaptado Y pues ahí están A día de hoy Con opciones reales De cualquier cosa Desde el club Se pedía La estabilidad Como base De todo Es verdad que a lo mejor Esa ansiedad De estabilidad Todavía queda algún pasito Para lograrla Del todo Pero bueno Sí que Cosas básicas Que una Afinidad Que una persona Necesita Para poder Desempeñar su trabajo Al cien por cien O sea ha ido Un poco llegando Ya con las primeras Con estas primeras Nóminas No sé si es Las únicas De momento Que se han Recibido Bueno pues Han redundado En un mejor Rendimiento De todos estos De todos estos Equipos Y bueno Y es que al final Lo dice Dani Aquino Todo es mental Sí estoy de acuerdo A ver Todo influye Cualquier factor Influye Pero sí que es verdad Que El primer equipo Al final Son personas Que tienen Sus ahorros Que tienen Nóminas altas Entonces Pueden aguantar Unos meses Sin cobrar O sin recibir Esas nóminas Pero los chicos Del filial Los chicos Del división De honor Las chicas Del femenino Pues no tienen Ya no Solo llamarlo Nóminas Porque hay algunos Que no tienen nóminas Entonces para pagarse El piso Para pagarse La comida Para pagarse Cualquier gasto diario Pues era complicado Y después de tantos meses Yo conozco Situaciones muy Que han estado Muy al límite De hecho Ha habido compañeros Que se han tenido que ir Porque no No podían aguantar eso Al final Yo vivo aquí Vivo con mis padres Estoy estudiando No tengo ese problema Pero si me ha tocado Pues personas Que Que sí han sufrido Por ello Entonces pues Recibí Esa mensualidad Pues ayuda En la cabeza Después de tantos meses Negativos Pues te hace un poquito De limpia Pero es verdad Que todavía Faltan muchos Muchos cabos sueltos Y hay que cerrar Todavía muchos Asuntos pendientes Porque al final El año se está complicando A muchas personas Y eso hay que tenerlo en cuenta Además A nivel deportivo Se está entrando En todas las categorías Que estamos hablando En una fase muy decisiva En la fase donde Donde ya te juegas cosas Donde ya Empiezas a ver Donde Empezas incluso a tirar De calculadora En muchos En muchos casos Y bueno Por lo menos Estos tres equipos Que estamos hablando Llegan con una buena Predisposición Para lograr El Para lograr el objetivo Sobre todo Después de los últimos resultados Yo creo que Que sí El división Como te he dicho antes Estaba muy bien colocado Nosotros Hace Tres semanas Estábamos Hundidos Tal cual Y Pues hemos conseguido Reflotar el barco Y al final Yo creo que lo importante En nuestro caso Era cambiar la dinámica Tanto resultado negativo Y lo hemos conseguido Cambiar Y hay que darle Continuidad a ello Y el primer equipo Está pues Lo del sábado Fue increíble Ante un club Tan histórico En España Como el Depor Y esa sensación De superioridad De 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 seguridad Atrás De Una sensación De equipo grande Que Yo desde que Estuve aquí en verano Sabía el equipo que había Pero como hemos hablado Pues diferentes temas De diferentes factores Han afectado al rendimiento Y Y creo que Que están ahí metidos Y Y pueden meterse en playoff Yo no voy a tener ninguna duda Y creo que hasta el final de temporada Van A tener opciones Si no se clasifican antes Pero Si que es verdad Que hay que tener los pies en el suelo Seguir trabajando Y Y partido a partido Mirando Cada rival Y Desde la humildad siempre Por primera vez En la temporada Se consiguen enlazar Dos victorias consecutivas Hay que ver que ha estado Muchas veces muy cerca Pero por fin Se ha Se ha conseguido Eh Se Le llegó a restar Incluso Cierto valor A la A la victoria En En Tudela Y esta misma semana El Tudela Pues ha ganado En un campo Difícilísimo O sea que al final No fue tan sencillo Como Como se habló Y después se le gana Al Al Hay que darle Yo creo que valor A esto A esto que se acaba de conseguir Que hasta ahora No había sido posible Yo creo que En esta liga Hay que darle valor Tanto a una victoria Contra el último En este caso El Tudelano Como contra un equipo Que estaba Hacenada En primera posición Que es el Depor Al final Tú ves la clasificación Y te encuentras Que son 20 equipos Y 13 de ellos Tienen opciones De meterse en playoff O están cerca Del playoff Quitando dos Tres equipos Que están Pues en zona de descenso Con mucho margen El resto de equipos Cualquier partido Es difícil Cualquier equipo Gana cualquiera Entonces Es una liga Formada por equipos Que todos los años O casi todos Juegan playoff A segunda división Es decir Es una liga Muy competitiva Y cualquier victoria Vale lo mismo Tres puntos al Depor Son los mismos Que al Tudelano Y más bien De esta liga Como tú has dicho antes El Tudelano El otro día Ganó al Celta B Un equipo que viene Ganando con mucha holgura Partidos difíciles Y que están terceros En la clasificación Y le ha ganado Al Tudelano Fuera de casa Es decir Que a cada victoria Hay que darle su valor Y a cada punto también Toca también El partido Ante el Dux Nuevo encuentro Fuera de casa En un comienzo de año En el que se ha jugado O se ha dado la sensación Bastante más fuera de casa Que en el propio Nuevo Ibero Bueno Yo creo que es un partido Ya que puede marcar Un poco el final de temporada Porque van a quedar después Diez jornadas Y un buen resultado Puede terminar De acercar del todo Ahora son Cinco puntos Que bueno Que es una Es una distancia Que tiene cerca Pero que no la terminas De ver A tiro Pero si te pones A tres Cuatro puntos Como puede ser el caso Del Dux Ahí ya te lo empiezas A creer más Todavía si cabe Sin ninguna duda Además el otro día Vi Un tuit Que decía Que si sumamos Los puntos de Extremadura Está El Badajoz a tres puntos Del playoff Tres puntos reales Es decir Que la distancia es menor La distancia real es menor Y si obviamente Cada partido Tiene que ser una final Y tomárselo como tal Y bueno Al final Es verdad que el partido Del sábado Pues el del domingo Puede marcar Si el Badajoz va a estar Ahí arriba o no Pero yo creo que al final Esta liga como tiene Tantas sorpresas Cada partido Va a ser diferente A lo mejor Este fin de semana empatas Pero lo haces bueno en casa Y respecto a que Se jueguen más partidos Fuera de casa En este inicio de año Si no recuerdo mal En abril Creo que todos los partidos Van a ser en el nuevo vivero Tres cuatro creo Sí porque ese Ese otro partido Es el del Extremadura Entonces Bueno Cuantos más partidos de casa Hay a final de temporada Yo creo que Es mejor Porque Y más si la dinámica Es ascendente Y Se va mejorando La situación Global del club Se ha hablado de De esta mejora De la dinámica Con la llegada De Isaac Por otro lado También se ha hablado De una buena autogestión Del grupo ¿Qué porcentaje Darías a cada cosa? Llegar al nuevo entrenador Puede influir También la autogestión Del grupo ¿Cómo lo repartirías? Bueno Eso Nunca lo sabes Al final Es verdad Es verdad que Isaac Pues son métodos Diferentes De trabajo Y Pues no sabría Qué decirte Al final Todo influye Te diría 50-50 Porque El vestuario Como te he dicho Antes Son ya no solo Fuebolistas Sino personas Muy decentes Muy decentes Y personas Que saben adaptarse A la situación Y llevar Situaciones difíciles Como las que hemos tenido Entonces pues al final Que venga otro entrenador No es algo Muy complicado Comparado con lo que han vivido Y por otro lado Pues Isaac Yo creo que Viene aquí Con sus métodos Con su forma de trabajo La pone a disposición Del grupo Y Y bueno Pues por ahora Le está yendo bien Y ojalá que siga así Hasta final de temporada Bueno O sea Creo que Es factible Que se consigan Un poco Todos los Los objetivos También estaba Ese partido clave Que tenéis Con el filial Este mismo fin de semana También en casa No sé si quieres aprovechar También teniendo en cuenta Que el Ladajo juega afuera También hay gente que va a viajar Pero Para animar a la gente Que vaya en este caso A veros a vosotros Al filial Este partido Este domingo A primera hora de la tarde Creo que no sé si es A las 4 o 5 No sé la hora Pero a primera hora de la tarde Pero bueno Este domingo por la tarde Que la gente también Que la que no vaya a Madrid Que bueno Pues no sé si quieres mandar Un mensaje a esa gente Para que Primero de agradecimiento Y el segundo Para que vaya a veros Pues sí Porque al final Yo me doy cuenta Que en esta categoría Te vas a jugar A cualquier pueblo Y te dan envidia sana ¿No? Porque tú juegas fuera de casa Y ves que van pues 300, 400 personas Y que animan a su equipo Que se hacen notar Y ya como equipo rival Es de admirar ¿No? Y luego es verdad Que llegas a casa Pero al final Es que somos un filial Somos el segundo equipo De la ciudad Pero sí que es verdad Que nos gustaría Que más apoyo Lo máximo posible No sentirnos tan solos Porque es verdad Que a lo largo de la temporada Nos hemos sentido Un poco solos Respecto a todo Es complicado Porque al final El equipo importante Es el primer equipo Pero bueno Si como tú bien has dicho Este fin de semana Que el equipo juega Fuera de casa Que lo puedes ver gratis En casa O puedes ir allí a animar Pues todos los que nos vayan Encantados de recibirlo allí Nos estamos jugando muchísimo Es sin ninguna duda Una final muy importante Porque es contra un rival directo Necesitamos los tres puntos Sí o sí Sean como sea Entonces cualquier apoyo Pues nosotros Bienvenido sea La verdad Miguel Narváez Jugador del Club Deportivo Badajoz Antiguamente del División de Honor Juvenil Actualmente compaginando El filial con El primer equipo Muchísimas gracias Por estar Hoy aquí Este lunes En el Descuento Blanco y Negro Muchas gracias a vosotros Nosotros seguimos Un par de consejos Y enseguida te contamos Todo lo que ha pasado Este fin de semana Desconecta y siéntate a disfrutar Bienvenido a tu zona de confort Nuevo Clase C Autofrenos Extremadura Autofrenos Extremadura Recambios y accesorios para el automóvil Estamos en Carretera de la Corte 45A Badajoz Yo no he perdido la esperanza Trabajo de la Badajoz ¿Sí? Esto ha sido todo lo que ha dado de sí este programa, un programa con sabor histórico como lo hemos comentado. Recordaros los resultados de otras categorías. Empate del equipo de división de honor juvenil ante el Getafe en casa y victoria por dos tantos a cero del Badajoz Femenino ante el Salamanca también en el Feudopacense. Por su parte el filial no ha jugado esta semana pero se le dan los tres puntos por la victoria ante el Extremadura B que se retiró hace unas semanas de la competición. Volvemos como siempre el lunes que viene con más Club Deportivo Badajoz y esperemos que con más buenas noticias. Hasta entonces, chao chao. Autofrenos Extremadura. Recambios y accesorios para el automóvil. Estamos en Carretera de la Corte, 45A Badajoz. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Es mío, es suyo. Y lo que me gusta tengo con toda seguridad. ¿Se te ha roto la cuerda de la persiana? ¿Es momento de cambiar tu ventana? En Persionas Badajoz somos especialistas en instalación y montaje de persianas y mosquiteras. Máparas de seguridad anti-COVID en cristal. Te asesoramos y vamos a tu domicilio sin compromiso. Llámanos al teléfono 924 27 22 22. Encuéntranos en Facebook. Persionas Badajoz.